bien nada que tal queridos amigos siempre un saludo especial a toda la gente que me sigue bien aquí les traigo un hermoso temita un hermoso calullo que titula valle grandina este temita está en la tonilla desde menor generalmente aquí lo tocamos de menor o menor bien está en la tonilla desde menor y se los voy a tocar luego les ando explicando ah 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 ¡Gracias! 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 No, esa es la cancioncita Bueno, comienza con la nota Fa mayor, ¿no? o sea la parte de la introducción es la nota fa aquí se está el acorde de fa fa, sol fa, sol fa, fa, fa tenemos la séptima y z, ¿no? la séptima y z menor bueno, se nace tipo triada nada más, ¿no? lo que es la parte de la introducción ya les voy explicando ahorita por ejemplo, mira, lentito ¿no? que son dos golpes fa pasamos a sol nuevamente fa sol fa después tenemos la séptima y hacemos esta partida ¿no? no 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 fa por ejemplo fa sol fa la séptima la séptima y z menor esa es la primera vuelta, ¿no? no 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 lento fa sol fa sol fa la y z menor no 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 y la segunda vueltita de lo que es la introducción sería esto, ¿no? pasamos a su segunda posición, ¿no? no, a ver si fa fa fa, su segunda inversión, ¿no? su posición igual de sol que es esa, ¿no? la nota la la y fa y lo mismo hacemos, ¿no? y la parte de la finalización igual, ¿no? no lo que cambia es la mencesto, ¿no? lo que cambia es la mencesto, ¿no? no 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 entonces sería lentito, ¿sí, verdad? no 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 Primero de la introducción en TO, siempre comenzamos con la nota FA mayor, SOL mayor, FA mayor, SOL mayor, LAS, nuevamente BIS, y la segunda vuelta que es la introducción es esto. No, y la terminación, ¿no? Esa es la terminación, ¿no?, cuando haces, ¿no? No, esa es la terminación. No, eso sería. Ahorita todo está dentro de bolsita, ¿no? Ahorita todo está dentro de bolsita, ¿no? Ahorita todo está dentro de bolsita, ¿no? Y viene la canción. Ahorita todo está dentro de bolsita, ¿no? ¿Qué es esto, no? Eso solamente se hace BIS, ¿no? Comienza con la nota FA, en realidad, pero lo hacemos con una nota SI, ¿no? ¿No? Con esas dos teclitas. Es la nota FA, ¿no? Pero comenzamos con la nota SI, en las partes de las teclas, ¿no? Llegamos a FA, ¿no? Después viene la nota SOL. ¿No? La partita, mira. Aquí hacemos un pequeño desliz. ¿No? Nota SOL. Nuevamente BIS. SOL. A, ¿no? La segunda vuelta es esta, ¿no? Entonces, comenzamos con la nota FA en la segunda vuelta, ¿no? Puede ser T, ¿no? No, o también puede ser de esta forma. No, o también puede ser de esta forma. Solamente SI. ¿No? Solamente es eso. Entra la nota FA, SOL. Un poquito de SI, ¿no? Ahora se nos va a tocar más, más, más completito, ¿no? La segunda pasita. Perdón, perdón. Eso es toda la canción Ahorita la canción se va a tocar lento Lento Entonces comenzamos de esta manera Desde la parte de la introducción Y todos lo hacemos bis En los bajos solamente entramos en otra fa noa Fa, sol, fa, sol La séptima Y la menor Entonces sería de esta manera La parte de la introducción Entonces con la nota fa Sol, fa, sol, fa, sol, fa Sol, fa, la séptima nuevamente fa la séptima eso es todo en los bancos no, eso es toda la cajacita mira gracias 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 esa es toda la cajacita espero que les guste y cualquier mensajito cualquier duda me escriben al padre de mensaje